Muy buenas tardes, amables televidentes, sean bienvenidos a este, su segmento Migración al Día, como cada martes, trayendo temas de tipo migratorio de interés para todos ustedes. Hoy, martes 26 de enero del año 2021, un día especial, el día del natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, a quien le debemos, entre otras personas, pero principalmente a él, a quien le debemos la independencia de nuestra República Dominicana. Señores, el pasado 20 de enero del presente 2021, el presidente electo, ya juramentado y todo, Joe Biden, tomó posesión formal de su cargo como presidente de los Estados Unidos de América. Y ese mismo día, Joe Biden depositó ante el Congreso de los Estados Unidos una reforma migratoria, una amplia reforma migratoria, que no es más que la modificación de las leyes de inmigración vigentes en la actualidad. Esta reforma es la más amplia que se ha presentado desde los años 80, ya que actualmente las leyes de inmigración que rigen ese país son de los 80, precisamente. Aunque se ha intentado varias veces reformar, no ha pasado. Así que ojalá que en esta ocasión esta reforma sí pueda pasar y sí sea aprobada por el Congreso, porque una cosa es que el presidente tenga la intención de reformar y que someta la propuesta, y otra cosa es que el Congreso de los Estados Unidos la apruebe, ya que el Congreso en este momento está muy dividido, y específicamente se habla de que la reforma migratoria no contempla medidas para cuidar las fronteras de los Estados Unidos, no hace alusión a la parte preventiva, entonces en ese sentido es posible que muchos de los congresistas no estén de acuerdo con ella. Pero esperemos que sí, por el bien de los inmigrantes, especialmente de los hispanos y de los inmigrantes de todo el mundo que están en Estados Unidos, esperemos que sí pase, ya que esta reforma contempla un camino hacia la ciudadanía americana, pero en principio un camino hacia la green card o residencia permanente, para casi 11 millones de inmigrantes indocumentados que están actualmente en los Estados Unidos y que no saben qué va a suceder con su estatus. Son personas que viven en Estados Unidos desde hace décadas, desde hace muchísimos años, en su mayoría, que tienen su familia allí, que tuvieron sus hijos en ese país y por tanto sus hijos son ciudadanos americanos, pero que por haber llegado a lo mejor por la frontera, por haber entrado sin inspección, entonces en el momento con las leyes de inmigración vigentes no tienen una salida, no hay forma de que por lo pronto, a menos que se apruebe esta reforma, ellos puedan obtener una green card que posteriormente dé paso a convertirse en ciudadanos americanos. Así que esta reforma lo que viene a dar respuesta a esos 11 millones de indocumentados que están allá, pero no a todo el mundo, no todos van a calificar, ya que para que puedan calificar en caso de que la reforma sea aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, para poder calificar debe ser una persona, primero, que haya tenido buena conducta moral, es decir, que no tenga antecedentes penales, y por otro lado, que haya cumplido con el pago de impuestos, porque aún una persona esté de forma irregular y legal en los Estados Unidos, tiene la posibilidad de pagar impuestos. Así que si es una persona que ha cumplido con sus deberes impositivos, ha pagado sus impuestos y no tiene antecedentes penales, ha mantenido una buena conducta, una conducta intachable, entonces en caso de que se apruebe esta reforma, sí podrá obtener la green card en primer lugar y posteriormente la ciudadanía de los Estados Unidos. En el aspecto migratorio, también con nuevas medidas que ya han estado implementando a partir de hoy, justo 26 de enero, sobre pruebas que están siendo solicitadas. Volvió el tema de las pruebas, en el primer momento era como de prueba, realmente era aleatorio, no siempre la pedían y a veces la gente se lanzaba, se aventuraba a irse sin la prueba, pero ahora ya lo han dicho. Inclusive en la misma embajada de los Estados Unidos, para no irnos muy lejos, ellos se han pronunciado y en nuestras redes tenemos la publicación y dijeron que todo aquel viajero, sea residente, sea turista, sea cualquiera su condición, que vaya a viajar hacia los Estados Unidos y que tenga más de dos años, o sea, si su hijo tiene seis meses no hay que hacerle la prueba, pero si tiene dos años o más y usted como persona adulta, hay que hacerse la prueba a todo el mundo, todo aquel que tenga más de dos años, o sea, casi todo el mundo, debe llevar su prueba de las últimas 72 horas y la prueba PCR, no la prueba rápida, como le decimos aquí. Debe ser la PCR y eso es a partir del día de hoy, 26 de enero, así que que no la tenga hecha. ¿La embajada tiene fecha para abrir? Si hay fecha para abrir, gracias Dulce Cava. Lamentablemente Dulce no tenemos fecha todavía, la embajada no ha anunciado una fecha, ellos sí han hecho varios intentos de ir abriendo poco a poco, pero han vuelto para atrás debido a la alta tasa de contagios que tenemos en República Dominicana. En cuanto tengan una fecha se lo estaremos anunciando por esta vía y por nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Cepin Rosario. Estamos en la calle Colón, esquina Antonio de la Maza, segundo nivel, teléfono 809-578-1998. También tenemos WhatsApp 809-910-2315, ahí estamos a sus órdenes. Tenemos por aquí otra preguntita, ¿cuánto tiempo antes de vencerse el pasaporte se podría renovar? Y la misma persona nos pregunta, ¿cómo se está haciendo el proceso de renovación en medio de la pandemia? Pasaporte dominicano, me imagino. Sí, dice él. Lo ideal es hacerlo seis meses antes de que se venza, porque ya un pasaporte al que solamente le quedan seis meses no le permiten viajar a ningún país con ese pasaporte. Se puede hacer hasta un año antes, si está deteriorado, si está en buenas condiciones, entonces seis meses antes es lo ideal, solicitar la renovación. Se puede hacer en línea, nosotros lo hacemos constantemente a través de la página de pasaportes, se solicita todo por ahí y nada más hay que ir a retirar el pasaporte y tomarse las huellas el día de la cita. Pero con el tema de la pandemia no está detenido, eso se puede hacer. No, eso continúa, me preguntaban ahorita que los pasaportes están detenidos, pero yo acabo de solicitar uno esta mañana. Ok. Eso no es así, lo que pasa es que usted no puede aparecerse allá como antes. Sí, exacto, que hay que hacer una cita previa. Eso es con cita, y si se va a hacer por internet, entonces por ahí mismo le envían la cita y ese día de su cita, a la hora que le toque, usted va con los documentos correspondientes, pero no puede ir para la oficina de pasaportes sin una cita, por la pandemia precisamente. Tengo por aquí otra pregunta, soy residente en los Estados Unidos, ya tengo seis meses aquí en el país, quiero entregar mi residencia, ¿qué debo hacer? No, vamos a la oficina, pase por allá, le hacemos una solicitud de visa de turismo y ese mismo día usted entrega su residencia y le otorgan su visa. Lo difícil de esto es que en este momento no hay citas para solicitar la visa de turismo, entonces lo ideal es que el mismo día que pida la visa, ese mismo día usted entregue su residencia de manera voluntaria porque no le interesa residir en los Estados Unidos. Lo hemos hecho muchas veces y nunca le han negado la visa a nadie, pero como no hay citas, ahora vamos a esperar que el consulado abra y cuando ya haya citas, entonces le hacemos una cita en la embajada y usted entrega su residencia y le dan su visa ese mismo día. Ese proceso se hace por allá, por la oficina. Sí, lo hacemos por la oficina, así que lo esperamos por allá para tramitarle ese proceso. Bien, pues vamos a dar nueva vez los teléfonos, la dirección. Estamos en la calle Colón, esquina Antonio de la Maza, segundo nivel, con el teléfono 809-578-1998, WhatsApp 809-910-2315. Ahí los esperamos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a la licenciada Janibel Cepin, que cada martes está con nosotros en Al Compás del Mundo y su segmento Migración al Día. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Gracias, licenciada. Vamos a ver al final, señor director, esta información de suma importancia para todos. Es la número 7 sobre la Asociación para el Desarrollo de la